Bienvenidos al concierto número 44 de Música de Abrilis, cordial saludo. En esta ocasión tendremos el dúo España Larcón, integrado por Jessica Larcón, egresada de la Facultad de Música de la Universidad de Antioquia en Piano y con una maestría en la educación. Y María Fernanda Jaramillo, egresada de la Universidad de Eafit de la Facultad de Música en Piano y con una maestría también en Piano. Para esta ocasión tendremos la presentación de un recital latinoamericano, un recital que ya fue presentado en Estados Unidos en la ciudad de Memphis y también luego en Puerto Rico y recientemente en el Festival Latinoamericano de Penedistas Jóvenes en la ciudad de Pasto, en Nariño. Nos sentimos muy complacidos con este recital tan aplaudido, tan reconocido por ser en nuestro país y es un gusto, un privilegio poder ofrecer, compartir con ustedes, público de Música de Abrilis y como las otras personas que nos siguen de afuera. Gracias por estar presentes, gracias por aplaudir nuestros talentos colombianos. Bienvenidos y que lo disfruten. Un cordial saludo. Vamos a dar inicio a este concierto con una obra de la compositora antioqueña Sandra Arboleda. Es una obra que le tenemos un especial cariño porque las conocimos con obras que estábamos buscando para enseñar a nuestros estudiantes, la conocimos también en el Festival Pianísimo y nos ha encantado y ya es como un ritual que empezamos alguno de nuestros conciertos de música latinoamericana con una de las piezas del libro de la cartilla de Música Andina. Entonces vamos a empezar con un vals a cuatro manos. ¡Gracias! 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 Música Música Ahora continuamos con las estaciones porteñas de Hasta el Pianzol. Vamos a tocar Primavera, Verano, Otoño e Inglaterra. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Esta obra es... Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación voy a interpretar un pasillo entre el mayor D compositor A del Comercio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.